Para poder facturar las ventas que hayas cotizado desde tu cuenta, primero necesitas cargar los datos fiscales de tu empresa, lo cual es muy sencillo. Para ello debes dirigirte al apartado de Sistema, Personalización y dando clic en Factura. Aquí es donde puedes agregar tu razón social. Previamente debiste haber tramitado el certificado de sello digital. Si ya cuentas con él, entonces pasemos a cargar los archivos, empezando por el certificado, el archivo llave y la contraseña. Una vez que ya los hayas agregado, da clic en Validar y el sistema confirmará tus datos fiscales. Puedes agregar la casilla de Habilitar los comentarios de ventas si quieres que estos se muestren en tu formato de facturación. Y ahora solo necesitas agregar tus sucursales colocando el nombre de la sucursal y el código postal. Y por último, el régimen y los folios. ¡Y listo! Ahora ya puedes comenzar a realizar la facturación desde tu cuenta. ¡Suscríbete al canal!